Después de una derrota en el primero de la serie, el equipo de Sarapero se recupera con el ánimo en alto y equipo completo. Ahora sí, se prepara para el segundo y emparejar la serie. ¡Ay, bateo! Se ve bien el equipo, falta el oportuno para que venga el hit que decida los partidos. Ya con el line-up bien armado, se espera que este equipo a partir de hoy esté para cosas grandes. Sabemos que tienen también buen equipo, es que también nosotros tenemos un buen equipo, le podemos pelear a cualquiera, aquí el parque con la mente positiva de que hoy van a cambiar las cosas. Esto es de día a día, pero por favor ir, como te digo, a dar el 100%. Y es como podemos probar que las cosas salgan a favor de nosotros. Con la ventaja en la serie, el equipo de Campeche va a lanzar al montículo a Jorge Rivera, apenas con su segunda apertura de la temporada, aunque ya con 7 juegos de actividad en este año. Sarapero se lanza a Oscar Verdugo buscando la primera victoria de la temporada, Manio Orozco busca el doblete número 100 en su carrera, y Jonathan Aceves un hit para 700. Contigo hoy, somos Sarapero.